Amigos, tenemos al gran campeón, atleta natural profesional, Benjamín Hernández. Vamos a ver cuánto es lo que invierte al mes por un atleta profesional en lo que es suplementación, alimentación, gimnasio y en general todo. Pero primero, Benjamín, platícanos acerca de tu historial como atleta, tus triunfos, cómo iniciaste. Platícanos un poco. Pues empecé realmente el año pasado a competir, para mí lo que es de manera profesional, con una preparación adecuada y con tiempo de la preparación. Enfocándome en qué eventos me iba a subir y preparándome realmente todo el año porque eran varios eventos los que tenía planeado. Todo comenzó desde la iniciación, que era una federación, bueno es una federación que es libre, entonces yo iba contra otros atletas que muchos no eran naturales. Y realmente me fue bien, eso fue como un impulso para mí para poder seguir con el fisicoculturismo. O sea, me di cuenta que sí tenía un nivel adecuado y ya que comencé en la natural, pues me fue mucho mejor, sí, claro. En la liga libre, en ese evento, segundo lugar, ¿correcto? Sí, en segundo lugar. Y luego ya arrasaste puro primer lugar en la liga natural. Sí, aquí en México pues todas las que competí llegaron en el absoluto. En la de Sonora, en el Natural Show y en el Mister México. Todo es absoluto. Excelente. Luego fue el Mister Universo. Sí, el Mister Universo también, ahí fue un segundo lugar y un tercer lugar, pues a nivel internacional y ya como profesional. Amigos, y no se trata de estar en contra del culturismo libre, al contrario, a mí me apasiona, a él también lo apasiona, pero aquí lo justo y el objetivo es competir en igualdad de condiciones naturales, contranaturales, dentro de lo posible y dentro de lo que cabe y atletas libres, contralibres, aclarar eso. Y ahora sí, Benja, platícanos, tu inversión al mes, ¿a cuánto asciende? Vamos a ver por partes. Pues siempre varía porque depende de la etapa en la que estés, si estoy en definición o estoy en volumen. Volumen, ahorita estás en la etapa de volumen, ¿verdad? Sí, así es. Ok, al súper, por semana, ¿cuánto es el monto aproximado? Por semana yo diría que unos mil quinientos pesos si compro los productos más básicos que en realidad es lo que yo como, o sea, no me voy y me complico mucho con muchos alimentos. A lo básico. A lo básico, yo compro arroz, pasta, mucha papa ahorita y mucha avena también. ¿Frutas también manejas? Sí, manzanas y plátano y manzanas. Plátano está bien. Ok, mil quinientos a la semana, ya son seis mil al mes de pura alimentación. Pero esto es sin contar el pollo, ¿no? El pollo lo compro aparte, lo compro por caja. ¿Cuánto es por semana? Pues aproximadamente varía, ¿no? Por el precio que ha estado el pollo y todo. Puede variar entre, no sé, unos setecientos, unos novecientos pesos, o sea, varía. ¿Y cuánto te dura eso? Unos diez días aproximadamente. Ok. Dos mil pesos en pollo, huevos, ya lo estás incluyendo los mil quinientos en la semana. Sí. Ok. Son siete por tres, veintiuno. Son alrededor de ocho mil al mes en comida básica, sin ir a restaurantes, sin hacer salidas a otros lugares exóticos. No. Entonces, son ocho mil. Ok. Sí. Suplementación. Ahorita estoy con la marca The One. Ellos me mandan lo que es la proteína y el pre-entreno, que es lo que consumo normalmente. Ok. Y otros productos que son más de la ropa, que es lo que yo pido, ¿no? Ok. Entonces, suplementos unos tres al mes. Unos tres suplementos, cuatro. Sí, proteína y pre-entreno, te digo. Ok. Algunos aminos también podrían ser. La creatina también, pero como son bastantes servicios, sí me dura un par de meses. Entonces, vamos a poner en promedio tres productos básicos. ¿Qué costo serían? Unos dos mil, yo creo, ¿no? Sí, aproximadamente unos dos mil. Ya van diez mil de inversión al mes. Luego, el fisioterapia, ¿verdad? Fisioterapia, por el momento no estoy patrocinado. Hace tiempo que no voy, pero sí. Más o menos. Cuando estoy muy cerca de las competencias. En definición, ¿no? En definición. Cuando bajas los niveles de grasa. Yo creo que al menos unas dos sesiones al mes. Es que ya bajando los niveles de grasa, ya ocupas también más fisio. Sí, ya. Y de hecho me ha tocado que acercándose ya al día a la competencia, bueno, a la fecha, una sesión por semana o dos hasta. Y generalmente son unos quinientos, por lo menos la ida, ¿no? Sí, varía. En promedio. Sí, unos cuatrocientos, cincuenta, cincuenta. Vamos a poner dos al mes para hacer un promedio de la preparación. Son mil. Entonces ya llevamos once mil de inversión. Gimnasio te lo patrocina la Fitwell, ¿verdad? Sí, Fitwell. Ok, y está alrededor de quinientos pesos. Sí. Ya vamos once mil quinientos. Eso de manera básica sería un aproximado. Aquí la ventaja es que no ocupamos farmacología deportiva, ni post-siclo. Los análisis clínicos una vez al año. Sí, solo una vez al año. Es la ventaja. Entonces, y de hecho está patrocinado también, ¿verdad? Sí, y solo es por precaución, por cualquier cosa, pero no hay problema. Así es. Entonces, es alrededor de once a doce mil pesos mensuales la inversión en una preparación. Aquí estamos hablando de unos seiscientos a setecientos dólares al mes de un atleta profesional. Y tiene objetivos ahorita muy importantes. La proyección de Benjamín va en ascenso. El nivel que tiene realmente es de los mejores atletas mexicanos que hay ahorita. Felicito a Benjamín. Toda la disciplina que tiene. La verdad es un gran campeón. Entrena bien pesado. Lo aprecio mucho a mi amigo. Y vamos por grandes cosas. Por último, Benjamín. ¿Qué opinión, qué consejos le puedes dar a los atletas que van iniciando? Los muchachos que te ven. Algunos que incluso dicen, no, será natural, no lo será. ¿Qué recomendación, qué consejo les puedes dar a los que van iniciando? Pues principalmente les recomendaría yo que fueran muy pacientes con los cambios que van a tener. Y sean muy disciplinados porque ya ves que no ves cambios muy rápido a veces. Entonces te desesperas y dejas de aplicarte, por así decirlo. Empiezas a hacer comidas trampa, por decirlo también. Entonces la disciplina, la constancia, tiene que ser siempre. No lo puedes cortar de un día a otro. Nunca dejar de entrenar pesado. Siempre llegar hasta donde tu cuerpo alcance. Dar todo tu esfuerzo realmente y seguir así mucho tiempo. Yo llevo alrededor de 15 años en esto. Entonces no es de un día a otro. Yo pasé por muchos cambios y muchas etapas donde pensé que estuve estancado. Entonces eso se pasa. Simplemente con ser constante vas mejorando con el tiempo. De un mes a otro a lo mejor no se ven cambios. Pero te das cuenta que alrededor de un año eres muy diferente. Y eso no lo puedes ver de un día a otro. Entonces la paciencia y la constancia diría que son la clave de todo. Y es lo que les digo a muchos atletas. Pueden ver el cambio y la evolución de Benjamín en uno año y medio. Un año y medio aproximadamente. Pero detrás de Benjamín hay genética. Hay años de entrenamiento. Realizamos una buena puesta a punto. Proyección en redes sociales. Todo, todo. Una estrategia para que llegara al siguiente nivel. Y así ha sido. Y apenas va iniciando. Les agradezco su tiempo. Amigas y amigos. Y ánimo. Ahí está. Listo.